... Tiene el uso de la tribuna el senador Javier Corral, curado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Por favor, senador. Si es tan amable. Está bien, se sube un poco. Muchas gracias. Bienvenido, secretario Osorio Chong, al Senado de la República. La política interior de cualquier Estado es la política real, no la política del anuncio publicitario o la gaceta pagada. Es la forma en que el poder se relaciona con las fuerzas opositoras y con la sociedad en su conjunto. Los ministerios del interior en la mayoría de los países democráticos tienen el compromiso de enfrentar los desafíos de la realidad. No pueden tejer alianzas en público y en la oscuridad destejerlas, como la mítica Penélope. Su acción debe dirigirse a mostrar el camino por el cual se debe transitar. Una honesta política interior no ignora a sus críticos. Dirige su energía al diálogo, y no a la manipulación o a la extinción del contrario o a la represión o a su cooptación. Respeta la libertad de todos y el derecho a la diferencia, y entre todos busca solucionar los problemas que aquejan a la sociedad. Por eso cuando se lanzó la idea de construir un pacto entre las principales fuerzas políticas del país, Acción Nacional no vaciló en aceptar el reto. Lo hizo con la experiencia de dos administraciones que enfrentaron el bloqueo sistemático del Congreso, convertido en un dique a cualquier cambio de fondo, como apuesta mezquina al fracaso del adversario. El PAN ha sido una crítica constructiva, pero no obstructiva. Nos empeñamos en no asemejarnos a nuestros principales adversarios. Y ni aún en el gobierno hemos sido salameros, sino responsables al reconocer insuficiencias o limitaciones. Desde esa tradición, intervengo hoy a nombre del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República para esta glosa. Agradezco a mis correligionarios la encomienda. Esperamos que el Secretario de Gobernación haya leído el informe. De lo contrario, no tendría sentido este ejercicio. No se vale por tanto la fórmula reiterada de No tengo los datos ahora conmigo, pero se los haré llegar por escrito. El Pacto por México despertó esperanzas para construir desde la pluralidad nuevos paradigmas que fortalezcan la vida política. Que el Estado se fortalezca democráticamente. Sin embargo, el pacto ha vivido amenazado por fuerzas antagónicas a él, como son los gobernadores de los estados. Caciques de vieja calca que se han lanzado contra los procesos electorales a través de operativos políticos para que el PRI gane a como dé lugar. Los casos de Veracruz, Aguascalientes, Chihuahua, Quintana Roo y otros estados son tristemente célebres. Las grabaciones que se dieron a conocer muestran la intervención grosera e ilegal de los gobernadores en los procesos electorales. La utilización de programas sociales para que se vote a favor de su partido. Al día de hoy, la impunidad ha sido la respuesta. Aún aturde la expresión presidencial, Rosario, no te preocupes. La burla del gobierno federal, al adendum del Pacto por México, es lo que explica la dimensión de la propuesta del PAN y del PRD para construir un órgano nacional electoral. Es difícil creer en el cambio del PRI cuando no son capaces sus gobernadores de comportarse como demócratas. Gobernación no ha podido meter en cintura a esos átrapas ni con el poder de que hoy goza esta supersecretaría, ni con el cordón bendito de San Jorge ha puesto en su lugar a los caciques estatales. El Pacto por México consiguió cambios en materia de telecomunicaciones que se plasmaron en la Constitución General del país. Cambios que despertaron el entusiasmo, el optimismo de importantes segmentos de la sociedad. Pero las acciones del gobierno y su relación con los medios, particularmente con las televisoras, adolece de viejos vicios y vuelven las condonaciones multimillonarias. El repentino anuncio del presidente Peña Nieto en su carácter de presidente electo de que enviaría una iniciativa para regular la publicidad oficial en medios es una oferta incumplida. Pretenden sustituirla con unos lineamientos emitidos por la Secretaría de Gobernación en donde prevalece el vicio mayor de la relación medios y poder en México, la discrecionalidad para asignar contratos de publicidad, el viejo principio de la zanahoria y el garrote. En materia educativa, se introdujeron cambios constitucionales importantes para garantizar la rectoría del Estado en educación, esfuerzo que distintas administraciones persiguieron. Sí, la serie de acciones emprendidas en materia educativa despertaron consensos nacionales favorables al pacto, pero la labor política de gobernación con los disidentes despierta sospechas. No sabemos qué negocia con la coordinadora porque ha dejado de aplicarse la norma. Las resistencias a los cambios en educación han sido el punto débil, vulnerable del gobierno federal. Las contradicciones surgieron a temprana hora. Un día, Hacienda anuncia que el gasto educativo regresará a la federación y otro día, Gobernación negocia con la coordinadora que sean los gobernadores quienes resuelvan las demandas de los maestros. Hay contradicciones flagrantes que muestran la falta de coherencia en el quehacer político. Uno es el gobierno con sus declaraciones mediáticas y otro el gobierno que negocia sacrificando en la práctica los avances legislativos. Sufre este gobierno del mal del famoso doctor Jekyll, una doble personalidad. De día, un hombre de bien. Y de noche, un depredador bajo la personalidad del señor Heidi. Negociar sin límites en la mesa con la única finalidad de sacudirse la monserga y la amenaza de la marcha callejera es diamantinamente pragmatismo, pero profundamente inmoral e ilegal. La confrontación entre gobernación y educación son pruebas de esa esquizofrenia que hoy padece esta administración. La Secretaría de Gobernación absorbió las facultades de la antigua Secretaría de Seguridad Pública con la idea de mejorar la coordinación de las corporaciones y las diferentes secretarías responsables de la paz y el orden. La coordinación no es algo que pueda presumirse bajo este nuevo diseño. Las diferencias entre corporaciones siguen siendo manifiestas. Los conflictos entre los mandos continúan a la orden del día y la certificación de las policías seguirá pendiente. El 29 de octubre se vence de nuevo la prórroga sin cumplirse las metas. La Gendarmería Nacional, con la que el presidente Enrique Peña Nieto engatusó en campaña a una parte de la población ofreciendo una nueva estrategia de seguridad como una ayuda a los estados y municipios en la lucha contra el crimen organizado, brilla por su ausencia. Ni estrategia ni gendarmería. Varias entidades son tierra del crimen organizado. El caso de Michoacán es dramático y los asesinatos de los últimos días en ese territorio que abarcan policías, regidores, director de seguridad sin que nada pase. Los grupos de autodefensa son una abierta violación al Estado de Derecho y ahora se han convertido en un peligro adicional de colaboración con las mafias del narcotráfico y de estabilidad a la paz pública. Es evidente que soslayaron su compromiso de fundar la Gendarmería Nacional y un mutismo envuelve a esta oferta electoral y presidencial. El actual Ejecutivo Federal ha enfrentado la inseguridad con una política de comunicación social. Buscan cambiar la imagen, no la realidad, porque no ha comunicado a la sociedad nada, salvo temor. Así lo reflejan las encuestas recientes. No podemos dejar de señalar que ha habido una política de comunicación gubernamental que oculta el número de muertos y, por supuesto, el aumento preocupante del delito de extorsión y alarmante en el caso de secuestros. Hay un silencio cómplice de gobernadores y medios controlados por estos de no contar los asesinatos, las extorsiones, los asaltos, los secuestros. Desaparecieron los ejecutómetros. Pese a ese esfuerzo mediático, la población tiene miedo. Es presa de un malestar por la inseguridad. Y yo pregunto, ¿es esa la relación que mantendrá el gobierno con la sociedad? Gobernación tuvo un cuestionable desempeño en su deber de prevenir a las autoridades estatales y municipales al no avisar atinadamente de los huracanes que golpearían con efectos terribles a las comunidades poblacionales del país. Gobernación no es responsable de los fenómenos de la naturaleza, pero sí es responsable de la política de protección civil y, pese a la experiencia que nuestro país ha sufrido ante sismos, incuestionablemente fue ineficiente ante las lluvias que también son cíclicas en México. Las omisiones de diversos niveles de mando de la Secretaría de Gobernación son responsables administrativamente por omisión, por insuficiencia, por falta de diligencia. ¿Qué va a suceder con ellos? No se puede apostar a la desmemoria para que la incapacidad de burócratas pase al olvido. No se puede permitir que se solape la omisión del deber por miedo a que todos salgan exhibidos. Uno de los avances democráticos de mayor transparencia para la vida política, para la rendición de cuentas de los funcionarios gubernamentales, ha sido el derecho a la información y transparencia gubernamental. La clase política en el gobierno, desde los días de campaña, anunció que transformaría al IFAI. Los cambios que impulsó la Secretaría de Gobernación a la minuta de este Senado en la Cámara de Diputados son una amenaza a la institución, porque pretenden una reconformación del órgano afín a la administración actual. Además, porque le han procurado al Presidente de la República un recurso extraordinario y exclusivo para impugnar las resoluciones del IFAI. Dudoso beneficio para quien quiso envolverse en la bandera de la transparencia. Señor Secretario, usted ha malinterpretado el Pacto por México, porque creen que es para todo el sexenio, cuando antes del primer año está llegando a su final, si no es que ya llegó a su fin. Lo ha interpretado como un sustituto del Congreso, ya que circunscribe su atención a los integrantes del pacto, pero ha ignorado a las cámaras, a las que no les ha dado su lugar, como interlocutoras ineludibles, en una república de división de poderes. Tan es así que hasta controvirtió en la Suprema Corte de Justicia los mecanismos de control parlamentario que impusimos al peligroso diseño de concentración de funciones por el que usted se empeñó. Ya sabemos que no le gusta venir al Congreso, ni siquiera ha cumplido con su obligación de informar semestralmente a las comisiones de gobernación y de seguridad pública de este Senado sobre los avances de la estrategia de seguridad. El actual gobierno prometió que los problemas se resolverían porque el PRI sabe gobernar, decían en la campaña. Dentro de sus ofertas políticas, que fueron muchas, dijo que transformaría la democracia mexicana en una democracia de resultados. A diez meses del ascenso al poder de la actual clase dirigente del país, los cambios son magros. El país no es ni Atlacomulco ni Pachuca. Hay francos retrocesos en materia de seguridad, como es el caso de los denominados grupos de autodefensión. La gobernación del país es el esfuerzo por regresar al pasado y negar en las negociaciones los avances legislativos. El diseño por el que se empeñaron de crear una supersecretaría, concentrando facultades de interlocución política y policía a la vez, confirmó en la realidad el fracaso que anticipamos. Usted descuidó la obligación legal de relación permanente con el Congreso y como policía no cumplió con lo ofrecido. El tiempo, que es implacable, avanza inexorablemente. Y pese al eslogan publicitario de saber gobernar, el priismo en su afán de restaurar ignora los verdaderos retos del presente. Los problemas se acumulan día a día y la Secretaría de Gobernación está siendo rebasada por la realidad con todo y el silencio informativo. En Acción Nacional somos una oposición responsable porque queremos un México mejor. Por eso seguiremos apoyando los cambios necesarios, pero también vamos a seguir desmintiendo y disintiendo del engaño o la mentira. Seguiremos resistiendo ante las permanentes acechanzas a regresar al pasado. Seguiremos denunciando los retrocesos y engaños. En un régimen democrático, ese es el deber de la oposición, el que hoy cumplo a cabalidad frente a usted, señor Secretario. Por su atención, muchas gracias. Aplausos